En breve se cumplen seis años desde que empezó tu mandato como relator especial de los derechos humanos al agua y al saneamiento. ¿Cuál es tu valoración de estos años? ¿En qué se ha avanzado? Sí, fueron seis años o cinco años muy desafiantes. No es muy fácil cumplir ese mandato, porque es un mandato global. Hay que cubrir todos los principales problemas que pasan en varios países y en el ámbito internacional y una persona sola. Pero yo estoy, hago un balanço positivo. Yo creo que tanto las visitas a los países fueron interesantes. Yo tengo las informaciones de que las visitas incidieron en impactos en la realización de los derechos humanos en los países visitados. Cuanto a los informes temáticos que yo he producido hasta el momento 10, dos más en el próximo año. Y que en los informes temáticos yo procuro entender, reflexionar y promover esclarecimientos mayores en temas que son muy sensibles y que requieren... ¿Tienes ejemplos de esos informes? Sí, por ejemplo, yo estoy organizando los informes en tres grandes temas, grupos de temas. Lo primero que llamamos los drivers, los elementos que pueden impulsionar o perjudicar el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, un ejemplo son los megaproyectos, es un informe que yo voy a presentar para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un segundo nivel son políticas. Entonces, hay un informe sobre regulación de los servicios, que me pareció importante. Y el tercero grupo son personas, grupos populacionales más afectados. Entonces, el último informe fue sobre personas que viven en espacios públicos, como personas en casa, en la calle, pero también otras esferas de la vida, como prisiones, escuelas, hospitales, asilos. Entonces, son ejemplos de temas que yo procuré dar más esclarecimientos. El agua y el saneamiento están reconocidos como derechos humanos desde el 2010 y desde el 2015 como dos derechos independientes. Pero a día de hoy seguimos hablando de miles de millones de personas que no tienen acceso ni siquiera básico a alguno de estos dos servicios o incluso a los dos. Se trata de un problema técnico, político, económico. Lo que la declaración ha hecho es colocar muy claro para todos y para los estados y para la población de que estos servicios son derechos. Pero para tener una plena realización de estos derechos se requieren muchos esfuerzos y en todos los ámbitos. Yo diría que en el ámbito de las políticas públicas es muy necesario que se introduzca ese concepto para que las políticas reflexionen los conceptos en el ámbito de la legislación, de los presupuestos nacionales y también de la movilización de la ciudadanía. Entonces hay un conjunto, un paquete de medidas para que los derechos sean cumplidos. No es algo muy inmediato y sencillo de implementar. Este año se ha dado especial relevancia a la necesidad de abordar la reducción de las desigualdades con el lema de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Qué hay que cambiar en la forma de hacer, en las políticas, para no seguir dejando a nadie atrás? En primer lugar, fue muy importante que la Agenda 2030 tenga colocado la reducción de la pobreza y las desigualdades como un lema central. Porque eso es muy derechos humanos. Entonces hay una convergencia muy buena, no total, muy buena entre la Agenda y los derechos humanos en general. En relación a agua y saneamiento, eso es muy fundamental. Las metas hablan de acceso a todos, acceso universal y, por ejemplo, la meta sobre saneamiento habla de una especial consideración a las necesidades de mujeres y niñas, de las personas en condiciones más vulnerables. Entonces la Agenda es un impulsionador importante para los derechos. Pero, ¿qué hacer para implementar esta Agenda? Yo, mi perspectiva, mi impresión como relator, pero también como un profesional del área por muchos años, es que el sector de agua y saneamiento tiene siempre como la mirada, colocar los servicios y fortalecer los servicios para los que ya tienen, los que tienen capacidad de pago. Entonces las áreas urbanas son mucho más atendidas que las rurales por una histórica decisión política. Si vas para una ciudad, la periferia no está atendida. Si miras los datos comparando a personas con diferentes niveles de renta, las diferencias son brutales. Diferentes niveles educacionales, lo mismo. Si comparas a las mismas personas que tienen religiones diferentes, si en un país hay una religión dominante, la otra, las personas tienen un acceso muy más bajo. Entonces, ¿qué hacer? En mi perspectiva, hay que hacer un cambio muy radical en las políticas. De tal manera, hay que invertir ese proceso de priorización y colocar en la frente justamente los que más necesitan de los servicios. No solamente para cumplir con la Agenda, pero también y sobre todo porque cuando se provee de servicios de agua y saneamiento, las personas que son pobres, que viven en las zonas rurales, está se evitando muchos otros problemas sociales y está se realizando indirectamente otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a la educación, a no vivir en la pobreza. Entonces, es un ejercicio que no es sencillo, pero de invertir las prioridades y colocar en la frente de los servicios, de los planes, de las políticas, los que más necesitan de ello. Precisamente, el ODS-6 establece como nivel de servicio los servicios gestionados de forma segura. Ante el dilema de llegar a un máximo número de población con un nivel de servicio al menos básico o invertir los fondos disponibles en llegar a ese nivel de gestión segura, ¿cuál es su recomendación? Sí, no hay una... eso no es pleto blanco, es decir que siempre hay que hacer así o así de otra manera. Es muy contextual esta decisión de cómo proveer de servicios. Evidentemente, el ideal es que todos tengan los servicios manejados de forma segura, pero en algunos contextos hay limitaciones financieras. Hay un principio muy interesante de los derechos humanos que es de la realización progresiva de los derechos. Entonces, en muchos casos es aceptable proveer a las personas con un nivel de servicios abajo, de ese servicio ideal, pero, mismo así, es necesario pensar en cómo se va a progredir en el futuro. Eso no siempre se pasa. Yo voy a dar un ejemplo de un país que yo he visitado, que tiene un masivo programa de eliminar la defecación a cielo abierto de la gente y que implementa determinados tipos de soluciones de saneamiento que está un poco lejos de esta definición de gestionar de forma segura. Pero, mi evaluación es que no hay un plan de cómo se va a progredir en el futuro, ¿entiendes? Entonces, para elevar esa solución para la gestión de forma segura, hay que implementar nuevamente una otra modalidad de servicios. Entonces, eso es muy importante. Mesmo que se establezca un servicio más básico, habrá que haber un plan, una estrategia de cómo en algunos años se evoluir para llegar a un nivel más aceptable. Y ese nivel gestionado de forma segura, en la verdad, es un nivel que atende los requisitos de los derechos humanos, de accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad. Entonces, es necesario llegar allá. El mayor porcentaje de personas sin acceso sigue estando en las áreas rurales. Sin embargo, los indicadores del ODS 6.1, la meta 6.1 y la 6.2, mencionan número de personas abastecidas. ¿Se corre el riesgo de que los estados prioricen de nuevo las inversiones en ciudades para alcanzar más rápidamente estos indicadores y prestarnos mayores indicadores? Sí, yo creo que hay riesgo, pero estos riesgos no son debido a la Renda 2030, porque la Renda sí, en la Renda hay metas que son nacionales, pero en el monitoreo de las metas está se desagregando estos números cada vez más. Entonces, en el informe de monitoreo que el GMP, el GMP es un cuerpo de monitoreo que involucra OMS y UNICEF, que son responsables por monitorear estas metas, siempre para cada país hay datos urbanos, rurales, hay datos comparativos entre áreas urbanas, áreas rurales, en lo posible hay datos comparativos para diferentes niveles de renta, hay datos comparativos sobre diferentes niveles de educación. Entonces, si la meta es eliminar las desigualdades, eso no está en la meta 6, en el objetivo 6, está en otro. Entonces, no es suficiente solamente, si las políticas priorizan las áreas urbanas, las brechas van a ficar más largas, eso no estará conforme con la Renda. El lema del Día Mundial del Agua del 2020 es Agua y Cambio Climático. ¿Cómo afecta o cómo puede llegar a afectar el cambio climático al derecho humano al agua y al derecho humano al saneamiento? Es un tema importante y yo creo que el próximo relator deberá abordar este tema con profundidad, lo relatora, claro, porque hay muchos impactos, hay impactos en la disponibilidad de agua, estamos viendo esto en muchas partes del mundo, hay impactos en cuando hay desastres, estufones, tsunamis, esto impacta la disponibilidad de agua y también el lanzamiento de las aguas residuales, las estructuras de saneamiento. Entonces, los impactos son muy grandes y todos sabemos que la tendencia es que estos fenómenos se agudicen en el futuro. Entonces, esto envía un mensaje de que los sistemas tienen que ser concebidos de forma resiliente, de tal manera a soportar estos momentos que no son las condiciones normales de funcionamiento, sino que son condiciones, como llamamos, transientes o extremas de funcionamiento. Y para terminar, ¿cuáles son los retos que quedan por abordar y que podrían ser las prioridades de un próximo mandato? Yo diría en términos muy generales que la interpretación más legal de estos derechos está muy bien, está asentada, hay muchos estudios y textos sobre eso. En términos de la implementación, hay mucho que avanzar todavía en términos de informar y orientar a los estados de cómo establecer sus políticas. Yo procuré avanzar en eso, pero creo que hay un espacio todavía. Hay que pensar en algunas poblaciones particularmente más vulnerables que requieren un abordaje más propio. Y ese mi último informe sobre esferas de vida para allá de las viviendas dejó algunas puntas que pueden ser aprofundizadas. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy puntual, el acceso al agua y saneamiento en los presidios, en las prisiones, es un tema muy importante. Entonces, el sector de agua se limita en general a colocar un punto de agua en la puerta de las prisiones. Pero, ¿qué pasa adentro de las prisiones? Eso va para allá de la competencia del sector de agua. Pero el sector de agua tiene que se articular con los sectores responsables por estos espacios para garantizar que en conjunto, de una manera intersectorial, se garantiza el acceso a los hombres, a las mujeres detenidas. Entonces, son populaciones especiales que están en el momento de pensar cuando se habla de no dejar a nadie para atrás, quiénes son las personas que no deben ser dejadas para atrás. Entonces, son algunos temas importantes. En términos de cobertura geográfica, hay algunas regiones del mundo que requieren más visitas, más atención. Yo no tuve mucha oportunidad de visitar los países árabes, por ejemplo. Me gustaría de haber visitado más África, países más pobres de África. Yo voy a hacer mi tercera visita a África en algunos meses, pero hay que cubrir más el continente, por ejemplo, el este africano. Entonces, hay mucho que hacer. Yo tengo certeza que el próximo relator o relatora no tendrá tiempo libre, tendrá que trabajar muchísimo. ¡Suscríbete al canal!